Hola amigos, soy Saúl Graferas. Vamos a hablar de Lucek, es un fabricante polaco de gran calidad que quizás usted tenga un montaje en su rifle y no lo sepa. Lucek no hace montajes, Lucek es un sistema integrado de montajes. ¿Por qué? Porque nos permite una gran deriva en cuanto a los distintos usos de anillas, raíles y poder montar desde bases tipo específicas como estas para Blaser, Tica o lo que sea y a su vez a esto le podemos montar distintas anillas de 30, 34, 36, raíl, bases fijas con llave Torx, bases con palometa y esto nos permite a su vez también tener la posibilidad de montar directamente un Picatinny sobre nuestra arma para así después irle adosando las distintas ayudas que queremos. Lucek nos permite utilizar con un rail Picatinny varias aportaciones, ya sea esta que es fija, como podemos ver, es para rail Picatinny pero con llave Torx o si queremos una desmontable con palometa. Esto nos permite poder acoplar nuestro visor o la ayuda óptica que deseemos en el momento que queramos. A su vez podemos utilizar, y aquí es donde tenemos que tomar una decisión, si es anilla de 30, de 34, de 36, de 40, insisto en la de 40 que no todos los fabricantes tienen en estos momentos anillas de 40, o por el contrario podemos usar un rail, ya sea Swarovski, ya sea Zeiss o Schmitt & Bender. De esta forma podemos integrar en una misma arma distintos elementos ópticos gracias a la posibilidad de cambiar e intercambiar cada uno de ellos. Insisto, Lucek es una solución para todas las necesidades que tengamos con nuestras armas en el desarrollo de nuestras tareas, ya sean cinegéticas o de tiro. Lucek es una solución para todas las necesidades que nos han hecho con nuestras armas en el desarrollo de nuestras armas en el desarrollo de nuestras armas.